En cumplimiento del compromiso que había él asumido personalmente, una vez que terminamos los legajos técnicos y que entendemos que se han cumplimentado todos los pasos también de liberación de traza, hemos hoy procedido a firmar los documentos necesarios para llamar a la incertación una obra que entendemos muy esperada para la localidad de Mortero, como es un desagüe pluvial que mejore el escurrimiento en una de las cunetas de la Ruta 1 y permita encauzar las aguas hacia un conducto entubado sobre la calle Brasil, previendo también la ejecución de una laguna de retención que va a mejorar de manera significativa todos los escurrimientos pluviales urbanos en esta zona, aclarándolo, como dijo el gobernador, que normalmente todos los desagües pluviales en los distintos municipios de la provincia, así como las obras de desagües cloacales, si bien son jurisdicción municipal, en el caso de algunas obras de envergadura especial como esta, reciben, como en este caso, un acompañamiento por parte del gobierno provincial para poder ser ejecutada, es una obra que excede los 109 millones de pesos y que pensamos que puede estar terminada aproximadamente en 12 meses de ejecución. Todo el proceso licitatorio se inicia con la firma de una resolución, como la que hice yo hoy, la publicación del boletín oficial de llamada licitación de la misma, se deja un periodo para que las distintas empresas privadas que decidan participar en este proceso licitatorio evalúen la oferta, hagan un estudio particular económico de la oferta que van a presentar y técnico, presentan la oferta, normalmente transcurren entre 30 y 45 días, salvo que haya un pedido expreso de prórroga en la apertura de las ofertas, una vez que se reciben todas las ofertas técnicas y económicas, se evalúan para evaluar cuál es la más aceptable desde el punto de vista económico, financiero y técnico para la provincia, se adjudica a esa empresa que hizo la mejor oferta, se firma el contrato posterior y ahí transcurren, empiezan a contarse los 12 meses de plazo de ejecución, con lo cual todo junto debería ser aproximadamente unos 15 meses, 16 meses de ejecución, por ahí depende también de los tiempos de lluvia, de los tiempos muertos que existan por eventos climáticos, pero en su conjunto desde hoy a partir de hoy, en un año y medio debería estar terminada la obra.